Vamos a ver lo que pasó hoy en el Palacio de Justicia de Santiago. La jueza Iris Borges Santana de la Oficina de Atención Permanente de esta demarcación se reservó para el próximo viernes 8 de octubre el fallo sobre la medida de cohesión contra 23 de los implicados en el caso Falcón. Previamente, el Ministerio Público había acogido la solicitud de variación de esta solicitud de medida de cohesión de 18 meses de prisión preventiva y arresto domiciliario para 6 de los 23 imputados. Por relación al señor Alejandro Pérez, que es el padrato de Eric, nosotros aplazamos la solicitud de medida de cohesión porque ayer en la tarde fue que nos notificaron, como ustedes podrían ver, un expediente con doscientas y tantas páginas y también para algunos presupuestos se aplazó para el jueves a las 3 de la tarde. La misma de todo el mundo. Es decir, ellos agarraron y vaciaron aquella y nada más cambiaron el nombre. Es decir, asociación de malhechores, lavado de activos, todo lo mismo, lo mismo.